y periodista uruguayo Mario Benedetti, vamos a estar repasando las actividades que se van a estar haciendo este año en su honor, y es por eso que recibimos a la profesora de literatura y también presidenta de la Fundación Mario Benedetti, la señora Hortensia Campanella, bienvenida, es un gusto estar aquí con nosotras. Muchísimas gracias, estoy encantada de estar aquí con ustedes. Gracias igualmente. Bueno, haciendo un repaso con la vida de Mario, ¿no? Nació 14 de septiembre de 1920 por allá por Paso de los Toros. Paso de los Toros, en Paso de los Toros estuvo muy poco tiempo, dos años, pasó a Tacuarembó, también muy poco tiempo, y luego se transformó en lo que lo conocemos, un montevideano, pero un montevideano que con el tiempo y con mucho esfuerzo, porque en realidad toda su formación es autodidacta, más allá de los seis años que estuvo en el colegio alemán, todo lo demás lo labró con su esfuerzo, con sus ganas de ser escritor, toda su formación, sus idiomas, todo fue autodidacta. ¿Y qué se sabe de cuándo él toma conocimiento o se da cuenta de ese don que tenía, esa virtud? Él desde niño escribía cosas, incluso para el colegio, una novela de aventuras, cosas así, pero obviamente no se conserva, afortunadamente decía él, pero digamos, de un punto de vista, vamos a llamar, digamos, el descubrimiento de la vocación fue muy joven, muy joven, cuando empezó a leer algunos poetas, como Valdomeno Fernández Moreno, argentino, o luego, claro, Antonio Machado, en los cuales él se reconocía o reconocía lo que él quería hacer. ¿Qué quería hacer? Comunicarse con los lectores. No encerrarse en su poesía, no hacer poesía compleja, sino llegar a todos. Y desde entonces empezó a escribir en ese sentido, más allá de que también empezó a hacer crítica literaria y periodismo, también como una manera de ganarse la vida. Aunque él tenía cantidad de trabajos administrativos, como taquígrafo, etc., hasta mediada su vida, se había casado y quería dedicarse a la literatura. Y publicó, recuerdo una carta que le dice a Onetti, estoy podrido de pagarme mis propios libros, llevo siete pagados por mí. Pero a partir de cierto momento se convierte en un lector muy leído, es el primer bestseller uruguayo, sin duda. Hortensia, tú que tuviste oportunidad de entrevistarlo, ¿cómo era él como persona? ¿Le gustaban las entrevistas? ¿Fue difícil llegar a él para que él se abriera? No, él era una persona muy cálida, muy cercano, como su poesía. Él le gustaba hablar con la gente, nunca se negaba si se acercaba a alguien y le contaba una anécdota o le decía qué es lo que le había surgido de la lectura de su obra. Él lo escuchaba con paciencia, tuvo siempre una actitud de mucha cercanía con los demás, como él decía, mi prójimo. El que está ahí sea un escritor, por ejemplo, él siempre apoyó mucho a los escritores jóvenes cuando empezó a tener mediana edad y ser reconocido, cosa que no es fácil que los escritores ya con cierto nivel se vengan a leer manuscritos, a comentarlos, a dar consejos. Él siempre lo hizo. Y cuando yo lo conocí, porque no lo conocía, lo conocí en Madrid, fue justamente pedir una entrevista con motivo de la publicación de un libro, Cotidianas, y inmediatamente estuvo de acuerdo y charlamos. Y claro, el hecho de ser uruguaya cimentó una... ¿Y qué significó para él España? Bueno, España, como los otros lugares de exilio, él les llamaba patria suplentes. Efectivamente, alguna, una patria muy complicada, como fue Buenos Aires, que tuvo que irse con una amenaza de muerte. Otra en que se sentía muy a gusto y muy reconocido, como Cuba. Pero España, en esos años, después que terminó la dictadura allí, fue muy abierta hacia los latinoamericanos. Creo que ellos sabían bien lo que era una dictadura y, por lo tanto, de dónde venían estos chilenos, argentinos, uruguayos, que llegaban ahí. Y sin duda, además, él tenía toda una obra reconocida que cada vez más está presente en todas partes. Obra y persona. Porque en España hay varias calles que se llaman Mario Benedetti. Hay muchas escuelas que se llaman Mario Benedetti. Hay un parque frente a la casa donde él vivió que se llama Jardines de Mario Benedetti. O sea, que hay un reconocimiento que va más allá del de la gente, que eso se ve en todas partes, o el de las editoriales, que se dan cuenta que van a vender. Es un reconocimiento institucional que es una manera también de agradecer la actitud de él, esta actitud que comentábamos, abierta. Y hablando de ese reconocimiento que tiene en España, ¿en Uruguay tiene el mismo reconocimiento? A nivel popular, sin duda, sin duda. Siempre ha sido así. Pero en este año como que lo estamos viendo todo el tiempo. Un grupo en Rivera que nos plantea que quiere hacer unas jornadas de lectura. Otros en Salto, en San José, en Durazno, en Maldonado. Por supuesto, la Intendencia de Montevideo se ha volcado. Obviamente la pandemia nos ha interrumpido. Pero hay mucha gente que lo lee y quiere mostrar su cariño por él y lo está haciendo de manera virtual. La pintura que se hizo acá, como es, que lo mostramos en la plaza. En el Palacio Legislativo. Hay varios murales con su rostro, que es un rostro cálido. Que tiene todo, ¿no? Tiene calma, tiene poesía. En Florida están construyendo ahora mismo un mural. ¿Qué pasó con la calle? Porque el año pasado, Dicandia había planteado en la Junta Departamental de cambiar una calle del centro y Mariana Arana salió a decir que él lo conocía y que cosa que no le gustaba era que cambiaran los nombres de las calles. Entonces, ¿qué pasó con eso al final? Está en la Junta. Está en la Junta. Esperamos que salga. Esperamos que Mariano cambie de opinión. Porque Mario vivió sus últimos años en la calle Selmar Miquelini. Una calle que cambió su nombre y estaba muy emocionado de vivir en la calle que tenía el nombre de un gran amigo suyo. Y como dije, en España hay varias calles con su nombre. Se sentía honrado, se sentía... Mencionás a Miquelini. ¿Cuál fue su vínculo con la política? ¿Fue un hombre relacionado a la izquierda? ¿Esto crees que en algún punto le llegó a jugar en contra o no? ¿La gente siempre supo diferenciar al escritor más allá de su ideología? Desgraciadamente no supo diferenciar. Muchos no supieron diferenciar. Y efectivamente muchas veces se ha hablado de su literatura en función de sus... Creencias políticas. Exacto. Él siempre fue comprometido del punto de vista ético, social. Desde los años 40 sabemos que él estaba en contra, por ejemplo, de un proyecto de bases norteamericanas en Estados Unidos, mucho antes de los famosos años 60, 70. O sea que él siempre fue muy coherente en su actitud. Empezó con esa actitud, llamaríamos de patriótica, y luego se comprometió como latinoamericano. Y efectivamente se comprometió mucho, lo cual lo llevó al exilio, claro. Y creo que alguna gente... No el lector, no el lector ese que está feliz, que se sabe de memoria. Es decir que de repente capaz que no lo elegía o no le daba la oportunidad por eso. Hay mucha gente que se para en la lectura de... Digo, gente, escritores, gente oficial, incluso periodistas, que se para en la época de La Tregua, Montevideanos y Poemas de la Oficina. Allá por los años, terminaron en el año 60, 56, 59, 60. Y de ahí en adelante, ¿qué? De ahí en adelante, Mario escribió muchísimo. Y, bueno, desde mi punto de vista, cosas hermosísimas. En poesía, en varias novelas, crítica literaria, poco conocido como crítico, y es una persona que tiene un gran olfato para distinguir los valores de otros escritores. Él escribió, por ejemplo, algunos de los mejores ensayos sobre Onetti. Eran amigos, pero además él lo admiraba muchísimo. Y escribió sobre Onetti. Fue la primera persona que habló de Rulfo en Uruguay, hace muchísimos años. O sea que, obviamente, su obra es tan amplia que uno puede encontrar cosas que le gustan, cosas que no le gustan, cosas que a medias... Ha tenido muchísimo éxito como dramaturgo, pero él no se consideraba dramaturgo. Claro. Pedro y el Capitán es una de las obras que en el mundo entero se ponen en escena. Y, bueno, aprovecho para decir que la Fundación Mario Benedetti ha decidido, en función de esta pandemia, dejar libres los derechos de Pedro y el Capitán durante este año como homenaje a tanta gente de teatro que no ha podido estar sobre los escenarios. Claro. Pero realmente es muy interesante ver cómo un uruguayo, y creo que nos tiene que enorgullecer a todos, puede ser reconocido, admirado, querido, en los lugares más inverosímiles. Es decir, cuando hace unos meses nos pidieron los derechos en Siria, que estaba saliendo de una guerra terrible, quedamos atónitos. Ni hablar que pronto se publican cuatro libros en China, o que hace un par de años vino un estudioso, iraní, con un libro bajo el brazo, que dijo, esto es Mario Benedetti. Claro. Son esas cosas que siguen sorprendiendo, ¿no? Siguen sorprendiendo, porque uno está tan acostumbrado a pensar, sí, uruguayo, montevideano, son nuestras cosas. No, no, no son nuestras cosas. Han trascendido. Son las cosas de los seres humanos. Y en cualquier lugar reconocen esos sentimientos, esos conflictos. Tal cual. Porque los seres humanos, en definitiva, no parecen. ¿Cómo fue la importancia de su señora? 60 años estuvo junto a ella. Así es, se conocieron de adolescentes. Luz para él fue una compañía indispensable. Al extremo de cuando le faltó, en realidad sintió que se acababa su vida. Ella murió en 2006 y era en 2009. Y hay un poema de un libro que publicó y escribió y publicó después de la muerte de ella, en que dice algo así, desgraciadamente no tengo la memoria, pero dice algo así como, a partir de ahora seguiré entre los cercanos, sonreiré, no, dice hablaré, responderé, e incluso hasta puede ser que ría, pero en realidad mi alma está en su guarida, absorto, recordándote. Es así, es una relación de mucha complicidad, de humor. Ella tenía un sentido del humor muy bonito. Eso debe ser, si no es de su luna de miel, él por ahí anda, sí, años 40. Ella era su primera lectora, para empezar, ¿no? Pero además con una enorme discreción, no estaba al lado de él en todos los lugares, con mucha gente que iba, no, no. Ella mantenía una cierta distancia. Por su figura. Una relación muy especial, sí. Hortensia, ¿cómo trabaja la fundación Mario Benedetti? Bueno, nosotros, digamos, la creación de la fundación está en el testamento de Mario. Él era muy ordenado, muy austero, y dejó claramente expresado que sus bienes, que era su apartamento y sus derechos de autor, formaran una fundación con dos objetivos muy claros, que eran los que él había desarrollado a lo largo de su vida. Uno era todo lo que tiene que ver con lo literario, actividades, talleres, premios, etc., que tuvieran que ver con el ámbito literario, apoyo a los jóvenes, etc., y otro, los derechos humanos, en especial la búsqueda e investigación de los desaparecidos. Y esos son nuestros dos grandes objetivos que tratamos de llevar adelante a lo largo de estos años. Dejó también una lista de personas que tenían que, o que podían estar en el Consejo de Administración. Todas éramos gente cercana, de su confianza, amigos. Desgraciadamente, algunos han ido falleciendo, como Eduardo Galeano, Daniel Biglietti. Pero a través de lo que es el trabajo continuo con gente o con instituciones, hace muy poco esta pandemia nos ha llevado a trabajar junto con Casa de los Escritores en un fondo, Fondo Mario Benedetti, para ayudar a los escritores que se han quedado muchas veces sin su medio de trabajo, que generalmente son conferencias, talleres. No todos pueden hacer talleres virtuales. Desgraciadamente, bueno, es un pequeño fondo. Los escritores no están siendo atendidos como deberían. El mundo de la cultura es muy amplio, pero sin duda que los escritores forman parte de él. Y lo que significa escribir un libro, publicarlo y después tener un mínimo retorno, no sirve para vivir. Pero bueno, en el pasado hemos presentado en la sede de nuestra fundación, que es una casona amplia que da lugar a obras de teatro, a presentaciones de libros, talleres. Hemos hecho varios premios. Tenemos un premio anual por los derechos humanos. El año pasado fue para Guillermo Chiflé, antes fue para Ernesto Cardenal, antes fue para Leonardo Boff. Tenemos personalidades que de alguna manera se distinguen por su labor frente a la defensa de los derechos humanos. Y creo que, y bueno, vamos a seguir en esto. Este año que teníamos, sí, muchos, muchos proyectos, por suerte seguimos teniéndolos y esperamos que se puedan cumplir. Está pendiente y esperemos que a partir de septiembre tengamos, o tal vez de agosto, se abra todo y, por lo tanto, podamos tener en el Teatro Solís, por ejemplo, una exposición sobre Mario y las artes escénicas. En el Museo Blanes, una exposición sobre Mario y las obras gráficas. En la Galería Cielo Abierto, eso es seguro, porque en la Galería Cielo Abierto del Parque Rodó, el Centro de Fotografía está preparando una gran exposición de fotografías de Mario. La Comedia Nacional también está preparando una obra de teatro basada o inspirada en Mario. y, como les decía, en distintos lugares del interior hay ideas de maratones, de encuentros, de lecturas sobre Benedetti. Y lo mismo pasa en España, en que se han reeditado toda la obra de poesía, que son muchos libros, con prólogos de escritores muy conocidos allí, como Luis García Montero, Sabina, Benjamín Prado, en fin, muchos. Va a haber, en septiembre se va a presentar una antología de poesía seleccionada y con prólogo de Joan Manuel Serrat. Se reeditará la biografía de Mario Benedetti, la que escribí hace tiempo. O sea que el mundo entero está con ganas de festejar este centenario. ¿Hortensia, les hubiese gustado que este año, al cumplirse los 100 años de su nacimiento, se hubiese nombrado al día, homenajeado al Día del Patrimonio a Mario Benedetti? Sí, sí, nos habría gustado mucho, sobre todo, porque en el año 2018, o sea, hace ya dos años, se anunció públicamente en una conferencia de prensa, no en una conversación privada, sino en una conferencia de prensa, por parte de la ministra de Cultura entonces, que esa era la intención. Y fue recogido por varios medios de prensa. No sé si aquí, pero en varios, digamos, no clandestinos, sino en el Observador, en la República, en varias radios, se recogió eso y estábamos seguros de que habría continuidad institucional. no fue así. Por supuesto, cada gobierno tiene derecho a decidir y por suerte también... ¿Pero crees que es un tema ideológico que por eso sucedió? No creo, no creo. O bueno, no quiero creer, por supuesto, no. Son cosas. El año pasado, por ejemplo, en un gobierno anterior, homenajeó a Amalia de la Vega, que no era ninguna izquierdista. O sea que, yo creo que el patrimonio de los uruguayos es eso, de todos los uruguayos. Amalia de la Vega, el año pasado, podría perfectamente ser Mario Benedetti y Dea Vilariño. Cuando surgió el tema de los médicos, la Fundación propuso unirnos todos, porque somos conscientes de la importancia de los médicos en este momento. De hecho, estamos seguros de hacer cosas en conjunto entre literatura y ciencia, porque no debería haber enfrentamiento. Así que, no puedo creer que haya nada ideológico o por lo menos no ha sido explicitado así. Así que no. Pero bueno, por suerte la gente está muy pendiente de este siglo Benedetti que pronto se cumple en septiembre. ¿Te acordás en qué año escribió Táctica y Estrategia? Táctica y Estrategia, no puedo acordarme de él. Tengo una perfecta coartada. Él decía que él no sabía de memoria ninguno de sus poemas, mucho menos de otros. entonces yo digo igual que Mario Benedetti tengo muy mala memoria. Pero tiene que haber sido en los años setenta, setenta. ¿Por los años setenta? Sí, setenta, a partir de setenta y seis. Yo al menos que lo he leído es una de esas poesías que me quedó grabada y que no puedo olvidarla, realmente es maravilloso. Me parece que a todos en algún momento de la vida como que no llega. es que eso es una de las cosas interesantes y que creo que aunque él como decíamos era una persona modesta que no decía uy yo lo que conseguí ni mucho menos debe haberle importado y es que él fue llegando a las distintas generaciones mi generación pero luego tu generación y luego jovencitos hoy día hay unos youtubers liceales que han elegido a Mario entonces eso de poder llegar pasa el tiempo y sigue llegando es algo fantástico diferente. Te agradecemos pero nos encantaría irlo escuchando. Claro que sí es lo mejor. Mario Benedetti lo escuchamos y te secas sin labios y te duermes sin sueños y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas entonces no te quedes conmigo. ¿Dónde carajo queda el buen amor? ¿Por qué vienen del odio? No son solo memorias son vida abierta son un camino que empieza y que nos llama cantan conmigo conmigo cantan dicen que no están muertos escúchalos escuchan mientras se alza la voz que los recuerda y canta cantan conmigo conmigo cantan no son solo memorias son vida abierta son un camino que empieza y que nos llama cantan conmigo conmigo cantan cantan conmigo cantan cantan conmigo